Buenos días, muchas gracias señor gobernador Ricardo Rosselló por haberme designado, realmente es un honor y espero que esa confianza que ha depositado en mí voy a luchar siempre por la estadía para Puerto Rico. Desde mi juventud he estado envuelta en el partido republicano y comencé con don Luis Ferrer, que fue mi maestro y digo yo, mi padre político. Estoy sumamente agradecida y voy a luchar por ese ideal. El partido republicano en su plataforma apoya la estadía para Puerto Rico y siempre ha estado comprometido con la estadía para Puerto Rico. El mandato del pueblo desde el 2012 apoyando la estadía para Puerto Rico y ahora recientemente en el 2017, está claro que el pueblo quiere ser un estado de la gran nación americana. Nosotros lucharemos en esta comisión con distintas estrategias, llevando a cabo no solamente en el Congreso, sino en las agencias federales para llevar a cabo ese sueño que queremos que se convierta en realidad. Estamos dispuestos todos, ¿verdad? Esto va a ser republicanos y demócratas, todos juntos, trabajando por lo que queremos y lo que anhelamos, la estadidad para Puerto Rico. De nuevo, las gracias y espero que todo el pueblo puertorriqueño, sobre todo esos buenos estadistas de los campos, de los pueblos, luchemos por esa estrella que es la que nos va a dar la verdadera igualdad y llevar a dos senadores y a seis o siete representantes al Congreso, donde allí tendremos el voto para poder conseguir mejorar no solamente nuestra economía, sino también ser ciudadanos completos, no de segunda clase y tener todos los privilegios que tienen todos los ciudadanos americanos a través de todos los estados. Y también estoy muy contenta de defender a los militares que han dado su vida por la nación y no tienen ese derecho al voto. Así que de nuevo, espero luchar y conseguir en esta comisión todo lo que el gobernador entiende y ayudarlo en todo lo posible para mejorar no solamente la economía de Puerto Rico, sino también conseguir la estadidad para Puerto Rico. Muchas gracias. Muchas gracias.